Y bueno, parece ser que la Juventus estaría muy interesada en fichar a Juan Miranda, el canterano lateral izquierdo del Barça, que bueno, actualmente, bueno, creo que ya ha vuelto a los entrenamientos, al Barça B, y bueno, pues parece ser que el futuro de Miranda está más lejos del Barça que otra cosa, más que nada porque, bueno, ahora sale este rumor de la Juventus afirmando que, bueno, que el Barça de momento, bueno, pues no ha llegado a un acuerdo con la Juventus, pero que por lo menos siguen en contacto, lógicamente, con la propuesta del Betis muy, muy abierta también, que en las últimas horas, pues parece ser que se ha avanzado mucho en el fichaje de Junior y parece ser que está todo hecho, pero no se habla de que Miranda ante la operación, con lo cual, pues este rumor sobre la Juventus coge más fuerza, que según Mundo Deportivo, pues, bueno, habrían ofrecido 5 millones más variables, el Barça quiere 15 fijos más variables, y según Sport parece ser, según ellos, que la Juventus va a ofrecer 10 millones más variables, con lo cual, pues, ahora que ver, seguramente los próximos días sean claves, pero ya metiéndome, digamos, hablando sobre si le hace falta o no a la Juventus Juan Miranda, pues a ver, tienen a dos laterales, tienen a Alexandro y tienen a Pellegrini, si no recuerdo mal, que además la han fichado este año, con lo cual, tienen a la lateral indiscutible, en teoría, ¿no?, el lateral titular, que es Alessandro, lo voy a repetir, y luego tienen al lateral que vendría, pues, un poco como, como seguramente, digamos que hubiese hecho Cucurilla, ¿no?, o sea, el rol de suplente, de jugar un 30 o 35% de minutos, teniendo en cuenta, pues, bueno, que hay muchos partidos durante la temporada, y, y, lógicamente, si la Juventus quiere tener a Alexandro al mejor nivel posible, pues, lógicamente, van a tener que darle descanso, y en ese sentido, pues, teniendo ya dos laterales izquierdos, pues, me cuesta creer, me cuesta creer este rumor, pero, al mismo tiempo, suele pasar pocas veces que Mundo Deportivo y Sport se pongan de acuerdo en una noticia, y, en este caso, que se pongan de acuerdo con el rumor de, de la Juventus en Miranda, por mucho que no se pongan de acuerdo en el precio, pero que se pongan de acuerdo en que está la Juventus interesada, pues, yo creo que algo hay, algo hay, pero, vuelvo a repetir, que, a no ser que, no sé, que, 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 que la Juventus ficha a Miranda y lo ceda, porque otra cosa no, no me entra en la cabeza. Luego, también, se, se habla, eh, aparte de, de lo que le costaría a la Juventus fichar a Miranda, se habla de que el Barça quiere, pues, meter una opción de recompra de 25 millones sí o sí. Yo, sinceramente, no creo que la Juventus acepte esta, esta propuesta, más que nada, porque 25 millones, si le van a dar la oportunidad de, de jugar, pues, yo creo que, mira, ya, no me voy a esperar a dos años, o sea, yo, yo creo que el año que viene, si Miranda cuenta con minutos esta temporada, va a valer el año que viene 30 millones mínimo. Y, obviamente, está en todo su derecho de rechazar esa oferta, y lo entiendo, o sea, es que lo entiendo perfectamente, porque, es que 25 millones de euros para mí es un chiste, por Miranda, si Barbetis le da los minutos necesarios, y es normal que, seguramente, que si quieren poner una opción de, de recompra, la Juventus seguramente le va a pedir al Barça que la opción de recompra sea de 40 o 50 millones para arriba, seguramente, para tener un margen de beneficios bastante alto, con lo cual, si, finalmente, el Barça lo fichara. Con lo cual, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, en la opción de compra, porque, bueno, voy a repetir, el que Sport habla de que la Juventus ofrece 10 millones más variables, en el mundo deportivo 5 más variables, con lo cual, yo creo que el precio de traspaso se podría llegar a un acuerdo fácil, pero, vuelvo a repetir, que yo creo que la cosa está en la opción de compra, y también si el jugador quiere ir o no a Turín, porque yo creo que estaría mucho más cómodo, ¿no? Por, no sé, creo que él es andaluz, de Sevilla, y yo creo que en el Betis estaría mucho más cómodo, pero, no sé, me cuesta creer, sinceramente, que, que finalmente va a ir al Betis, porque no se está hablando ahora nada, y se está hablando sobre él y el Betis, y se está hablando más sobre Miranda y la Juventus, que, que va a repetir, que sobre el Betis. Con lo cual, yo creo que lo que está más que claro es que Miranda va a salir del Barça, y habrá que ver si es a la Juventus, si él quiere ir, si la Juventus puede saber qué le propone, porque, voy a repetir, es que ella tiene dos laterales izquierdos, o sea, no sé dónde va a jugar Miranda, con lo cual, no sé, habrá que ver qué sucede, si se hiciera oficial, pues, lógicamente lo comentaría, de momento es solo un rumor, y habrá que ver, voy a repetir, cómo avanza, si en los próximos días posee acuerdo o no, y poco más. Yo, sinceramente, espero que, si se va a Miranda, pues, espero que elija bien su destino, y, nada, aquí dejo el vídeo, dejadlo en los comentarios si vosotros venderéis una Miranda, y, nada, nos vemos la próxima, adiós.